Y San Luis, Arizona ha implementado un nuevo sistema de pago para estacionamiento. Nuestra reportera Miriam Mordoñez nos cuenta de qué se trata. La ciudad de San Luis está lanzando un nuevo programa de pago por placa que facilita a los residentes y visitantes pagar por el estacionamiento directamente desde sus celulares o kioscos. La policía de San Luis, Arizona explica por qué este cambio era necesario. En este distrito en particular es donde están muchos negocios y también sabemos que este es un área con proximidad a la frontera, está bastante cerca de la frontera. Nuestro propósito es traer este sistema en el que la gente va a poder accesar a través de un kiosco o a través de una aplicación que pueden bajar en sus celulares. Con este nuevo sistema, la comunidad tendrá múltiples opciones de pago por el estacionamiento, incluyendo monedas, tarjetas o la aplicación ParkSmarter. La tarifa de estacionamiento es de 50 centavos por hora, con un límite máximo de 5 horas entre las 6 de la mañana y 10 de la noche. Siendo una ciudad fronteriza, el departamento de policía también menciona que ven un alto volumen de tráfico y que este sistema ayudará a que la gente pueda estacionarse sin problemas. Porque todos los días tenemos un gran flujo de tráfico entrando y saliendo de la ciudad. Entonces, el área de la proximidad a la frontera causa muchos embotellamientos de tráfico. Hay mucha gente que se estaciona y dura mucho tiempo tratando de levantar gente que cruza a pie la frontera. Para más detalles sobre esta iniciativa, visite nuestro sitio web, telemundo3.com. En San Luis, Arizona, Miriam Ardoñez, Telemundo 3 Noticias.